Tú no nos ves cuando llegamos al jardín Hoy en este día será tu fin Vete que ya estamos allí No nos vas a poder derrotar Ni con tus plantas nos podrás mandar atrás Así que planea otra técnica muy buena Así que largo que no vas a darnos ni un parro Mira quién ha llegado Mi nombre es el lanzaguisante Mira quién lo dijo Cuando solamente tenía que llegar Para dejar de todo verde Igual que mi cuerpo ya Ha llegado también el cactus Con mis pinchos nuevamente Mira quién lo dijo Cuando solamente con estirarme Voy a matar a todos los que vengan por el aire Ha llegado la planta carnívora Paso por la tierra Mira cómo me divierto ¿Para qué sé? Sí, solo con un mordo Voy a matarme a cualquier zombie Que esté en mi camino rotundo El pomelo con el rayo láser ha llegado Ya que con mi escudo yo mato a cualquier en vano ¿Creencias de derrotarme? Pues claro que no Ya que ha llegado aquí el dios de todo Yo soy la maicena Nadie me puede derrotar Solamente con un golpecito de mis mazorcas Yo te mataré Yo te voy a ganar Ya que nadie aquí Pues mejor que esta planta Ha llegado la doble lanzadora Más potente de todo este lugar Mira cómo te lanzo dos guisantes a explotar Ya que con mi frijol los haré volar Mira aquí otro lanzaguisante Pero esta vez yo congelo al instante Ya que nadie me puede parar Ven aquí te voy a dejar un cubito de hielo a congelar Vete preparando Ha llegado los zombies Las plantas se están preparando Para esta masacre Ha llegado la guerra Que pondrá tus pelos hasta el fin ¿Cuáles es plantas contra a zombies? Ha llegado la rosita Deja que me acerque con mi varita Para congelar a todos y hacer los cabritas Mira quién ha llegado Me llamaba mujer Pues mira quién va ganando La más usada de todo este barrio soy yo Solamente con mi poder ya ha llegado Mi nombre es la estrella Solamente con mis vanos Mira como yo mando mis estrellas Tanto adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha Todo es en vano Mira cuando ha llegado La favorita de todos Ha llegado la nuez Cuando yo vengo al ataque Nadie podrá pasar Ya que yo soy muy fuerte y resistente papá Mira quién lo voy a divertir Pues solamente los zombies van a morir Mi nombre es la sandía Mira como lanzo mis bombías Han llegado los zombies Para darte tu fin No podrás salir de aquí Ya que cuando ellos llegan No vienen a jugar Esta es la mejor batalla del fin Ven disfruta De plantas contra zombies Bes Chilling dewolf No Toda nación Life P候